Vamos chabos ¡Hostia! Corre, corre, corre ¡A la secuela! ¡Aaah! ¡Cordo! ¡Vente, vente, vente! ¡Cordo, vente! ¡Cordo, vente! ¡Sune para arriba! ¡Rápido! ¡Sígame, sígame! ¡Sigo! 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 ¡Rápido! ¡No! ¡No! ¡Tú que no! ¡Vamos! 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 ¡Sube! ¡Mierda! Lo escucho eh Oh, me ecapo, me ecapo Mira, 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 mira No, 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 no Vale, vale ¿Qué hacemos? Por ahi, vamos por ahi, venga, vamos por ahi Metero, metero, metero Vamos Mr.K No AHHHHH Alan, corre por tu vida, Alan Por tu vida AHHHHH AHHHHH Chavales, es que alguien lleva el ascensor que esté encima del ascensor ¿Dónde estáis? Lo llamo por abajo, estoy abajo eh No, es que abajo está ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí arriba! Vale, dale por arriba ¿Dónde está a ti? Estoy perdido Vente, vente Por ahí hay un tiempo, por ahí hay un tiempo AHHHHH ¡Hostia! Yo estoy en el mercado ¡Ostras! ¡Corre, corre por tu vida! ¡No! Esta buena sala de control ¡Ostras! ¡Ostras! AHHHHH AHHHHH Hermano ¡Hasta mi padre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No me cierre, no me cierre! ¡Vale! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre por tu vida! ¡Vamos, paso, paso, paso! ¡Solo abajo, paso! ¡Solo abajo rápido! ¡Que está abierto! ¡No, no, no! ¡No, que viene! ¡No! ¡Está ahí, está ahí! ¡AHHHHH! ¡Hostia! ¡Corre! ¡Ostras! ¡Lo que viene! ¡Lo que viene! ¡Lo que viene! ¡Lo que viene! ¡¿Ostras! ¡Que! ¿Qué? ¿Quién sabe de quién es ufler? ¡Ah! ¡Ostras! ¡Evento carónico! ¡Corre! Hay uno que se ha montado en el NAF, tío No vea, no vea, no vea, dime que está abierto ¡VAMOS! ¡Subí, subí! Estamos arriba ¡VAMOS! ¡Hay muchísimos nefos en M! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡No, no, no, no! ¡Estos salvamos! ¡Ah! ¡Estos salvamos aquí! ¡¿Cómo te salvaste?! ¡Nos salvamos ahora yo! ¡Pero si tenéis una honga en la cara, cabrón! ¡Estoy abajo, estoy abajo! ¡Ana mi imagen! ¡Qué cool! ¡Ay, Dios! ¡Aaaaaaah! ¡Uy, le hago la tukurukuna! ¡Es tonto mi padre! ¡Corre, corre, corre! ¡Esta aquí, tequila! ¡Hostia, qué susto! ¡Suega por aquí! ¡Vaya susto me ha dado, Rubén! ¡Corre! 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 ¡Abrete, ábrete! ¡No, no, no! ¡Vale, vale! ¡Bro, están yendo 20 a por uno, eh! ¡Hostia, hostia! ¡Están todos en el medio! ¡Ah! 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 ¡Me he cerrado! ¡Me he cerrado! ¡No, no, 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 no! ¡Nah! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, ah! ¿Viene? ¡Abre! ¡Se ha ido por otro! ¡No! ¡No! ¡Aaaaaaah! ¡El ascensor, el ascensor, el ascensor, el ascensor! ¡No lo habéis llevado, tío, bro! ¡Entonces está el ascensor! ¡No ha ido por mí! ¡Subí, subí, subí, subí! ¡Subí! ¡No, baja, baja! ¡Baja! ¡No, no, no, no! ¿Qué dices de bajar? ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Vámonos! ¡Estí, estí, estí, estí en el techo! ¡Tienes, de hecho, el ascensor! ¡Hostia, no lo subas, cabrón, que muero! ¡Claro que subo! ¡Aaaaaaah! ¡No, no, no! ¡Ya, me lo hacen su abajo, que está abajo! ¡Vale, bien! ¡No te vayas, no te vayas, no te vayas! ¡No te vayas, no te vayas! ¡No te vayas, no te vayas! ¡Hostia! ¡Papé, quita! ¡Cuidado! ¡Ya, bajadlo, bajadlo! ¡Bajadlo, bajadlo, bajadlo, bajadlo! ¡Le doy al botón y morí, tío! ¡No, tío! ¡Estí muerto! ¡Ayuda! ¡Madre mía, todos los que hay en el parque! ¡No, te muero! ¡No lo llevé! ¡No lo llevé! ¡Aaah! ¡No lo llevé! ¡No lo llevé! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No! ¡Chavales! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Aaah! ¡No, corre, corre! ¡Por aquí, venido! ¡Rue! ¡No, no, 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 no! ¡Curri, baja! ¡Hostia! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Aaah! ¡Por el acinchó, por el acinchó! ¡Rubén, Rubén, Rubén! ¡No va, no va! ¡Hostia puta! ¡Corre, corre, corre! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Tranqui! ¡Hostia! ¡No se puede! ¡Rubén, Rubén, corre! ¡Rubén, no! ¡Aaah! ¡Me estoy rodeado! ¡Sigueme, con vos! ¡Ah, ah! ¡Corre, corre! ¡No, no, no, no! Yo no te sigo, yo no voy ¡Oh, sí, voy, sí, voy! ¡Corre, corre, corre! ¡Sígueme, sígueme! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡A por mí que no vayan, tío! ¡Estoy con vosotros, chavales! ¡No puedo ni reaparecer! ¡Que esto no va, que no va! ¡Que esto no va, que no va! ¡Ey! ¡En los baños no pueden entrar, creo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Por dónde, por dónde, corre! ¡Corre! ¡Cuidado, cuidado! ¡Rubén, corre! ¡Por la izquierda, por la derecha! ¡Si no le damos la vuelta, eh! ¡Me sigo, me sigo! ¡Me sigo, me sigo! ¡Ayúdate, no! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Bien, bien, bien! ¡Pero está lejos, está lejos! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Imposible, imposible, imposible! ¡Muy polo de hierba, muy polo de hierba! ¡Me siento indigente! ¡Ah! ¡Sí, imposible! ¡Ah, ah! ¿Viene? ¡Ah, ostras, ostras! ¡Este vivo, este vivo! ¡No cierren, ostras! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Apo, apoo! ¡Vámonos! No se cae Ostras Si te ha gustado este vídeo puedes suscribirte y darle a like En la descripción de este vídeo Tienen nuestro servidor de Discord por si te apetece Jugar con nosotros